Allí veíamos algunos momentos de la historia venezolana y la trascendencia de este 23 de enero. Telesur está desplegado, está en las calles donde se dan las concentraciones, los actos por este aniversario. Rolando Segura es uno de ellos, también tenemos a Tatiana Pérez. Los dos están en pantalla, son dos de los puntos que Telesur cubre el día de hoy. Inicialmente, Rolando, contanos vos, ¿dónde estás y cómo se vive esta jornada? Sí, gracias por este contacto. En efecto, estamos acá en uno de los puntos de esta gran toma de Caracas, como han llamado a esta manifestación en defensa de la constitución bolivariana y de la democracia venezolana. Estamos en el punto de Aguasalud, acá en el barrio 23 de enero, el barrio que lleva el nombre de la fecha que conmemoran hoy en Venezuela, día de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Pues acá, las personas, si bien este va a ser el punto a donde van a arribar los manifestantes hoy 23 de enero, ya muchas personas, como podemos apreciar, están acá en este lugar, ya esperando el inicio de la actividad que está concebida para horas de la tarde. Como les decía, desde tres puntos diferentes de la capital venezolana, deben marchar hasta acá, hasta el barrio 23 de enero, los movimientos sociales, los movimientos políticos, las personas que hacen parte del gran polo patriótico, que se manifiestan hoy con esas consignas que decías en estudio hace unos minutos, y es que el pueblo nunca más será traicionado. Rolando, también una de las consignas el día de hoy en estas calles es en solidaridad, una vez más ratificando el apoyo al presidente Hugo Chávez, quien se recupera en Cuba. Bueno, las últimas noticias que dio el gobierno son muy alentadoras y llenas de alegría a todo el pueblo. ¿También solidaridad en las calles? Sí, en efecto, muchas de las personas con las que hemos podido conversar han manifestado su solidaridad con el presidente Chávez, han dicho que prefieren que esté en La Habana recuperándose, restableciendo su salud y que luego se incorpore tal como lo indicó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que dio apoyo de alguna manera también a la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, que el presidente constitucional del país seguramente cuando cese la causa sobrevenida que implicó que no pudiera juramentarse el último 10 de enero. Bien, Rolando, allí entonces van a llegar...